En el marco de las violentas protestas por la muerte de Giovanni López bajo custodia policial, un elemento de la Secretaría de Seguridad de Jalisco expresó «los vamos a matar» antes de salir a reprimir a los manifestantes. La frase se volvió tendencia en Twitter luego de que el video de los policías reunidos en las inmediaciones del Palacio de Gobierno en Guadalajara fuera compartido por la retrocesión Otro video que se volvió viral en las redes sociales es el que muestra el momento en que un manifestante prende fuego por la espalda a un policía motorizado. El Ayuntamiento de Guadalajara informó que 26 personas fueron detenidas y consignadas a la Fiscalía Estatal, 24 hombres y dos mujeres, por actos de vandalismo y agresión a elementos policiales.